Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito y me mando un súper saludo. Espero que lo estéis pasando genial en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy os voy a mostrar cómo podéis espiar anuncios nativos desde WordPress y podéis copiarlos para vuestros propios anuncios. Atento, atento. Esto es muy sencillo y veréis que si vais a hacer native ads o anuncios nativos os va a servir bastante. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales y sobre todo a que compartas este video. Compártelo porque la mejor forma de aprender es aprender juntos. Y sin más dilación, vamos a ver qué es esto de espiar anuncios nativos desde WordPress para que los puedas copiar. Estoy hablando de Stripe. Stripe es un plugin que te ayuda a ver anuncios nativos. Es el Stripe. 145 millones de anuncios en 168 países. 7,2 millones de anuncios diarios. Start Striping. En tres sencillos pasos. Entras, le pones una keyword al anuncio que quieras o a lo que tú quieras ver de anuncios. Los replicas y ganas dinero. Es así de fácil. Bueno, no es así de fácil salvo lo primero y lo segundo. Es verdad. Lo pones, te aparecen los anuncios y tú ya sabes si los replicas o no. Ya te lo ponen ahí ellos. Ya sabes que las páginas son un poco hype, las de ventas. Aquí está lo que necesitas. Si necesitas tráfico específico y no sabes cómo resolverlo. Native ads, banner ads. En fin, una serie de cosas. El tráfico es como un Uber súper caro. Y el precio continúa aumentando cada día. 2,32 por un clic en Google Ads, 1,62 por Facebook. En fin, la buena noticia es que hay una forma más fácil y es que tú espíes los anuncios nativos. Es un plugin, insisto, que te deja espiar los anuncios de Native. Ya estamos aquí viendo cómo funciona. 160 millones de Native ads. Es lógico que sea para WordPress, porque WordPress habitualmente es para bloggers. Así que esto es lo que tenemos en Stripe. Muy chulo, muy tal. Aquí te dan una presentación de cómo es el plugin. Lo ves ahí. Adicionar una nueva campaña. Pero no te preocupes porque yo ahora te lo voy a enseñar en directo. Tú ves aquí un poquito la categoría. Escoges la categoría. Te sugiero que veas tú el vídeo hasta el final, porque está muy bien este vídeo de la carta de presentación y te dicen cómo hacer este tipo de anuncios. Y desde luego aparecen aquí los anuncios. ¿Ves? Popular historias. Tú le das clic y ya te vas al anuncio que tú quieras, ya sea tu enlace de afiliado, tu enlace de CPA o el enlace que tú quieras. Vale. ¿Cuánto nos cuesta esta lindura? Pues mira, nos va a costar 18 dólares. 18 dólares si tenemos un descuento de 2 dólares. Pero claro, la versión básica, que es esta que te ponen aquí, está muy limitada. No puedes hacer todo lo que quieras. Ves aquí te pone orígenes de la SAF, Tabula, Yahoo, Propeller, MGID, en fin. Insisto, la versión básica está limitada. Y luego pasamos a los otos. Es decir, esta te cuesta 18 dólares. Vamos al otto 1. Este es el otto 1, la versión otto 1. Y aquí sí ya te la ponen con todo ilimitado. Remueve todas las limitaciones de tu cuenta con Stripe en esteroides. Y la versión Pro sí que te deja hacer más cosas. Te deja más nichos, más campañas, más tráfico. Sin límites en tu cuenta. Creo que en la versión básica solo puedes hacer 10 campañas. En esta ya es ilimitado. Y nos van a cobrar un pequeño fee de 47 dólares. 47 más los 20 de antes, ya son 67. Si tú la quieres completa y que corra bien. Pero además tienen otro otto, el otto 2, que es este. Que te cuesta otros 47 dólares. Y aquí te ponen un Ads Protector. Es decir, si tú quieres hacer anuncios propios, te protegen para que nadie te los copie. Bueno, ves, el CTR Booster, que esto te optimiza tus anuncios para mayor click-to-rate. El Ad Protector. El Content Protector, para que no te lo copien. Haz librería exclusiva. Dos temas gratis. En fin, te dan más cositas. Y te cobran, claro, otros 47 dólares. Ya llevamos 20, 47 y 47. Pues ya es un dinerito. Ya son casi 100 dólares. Por este pequeño plugin. Yo ya lo tengo instalado aquí. ¿Ves? Es este. Aquí están los anuncios que yo he buscado. Y me pone Florida SEO, Togell Publishers, Road Revenue, bla, bla, bla. Las impresiones que tiene, el tiempo que lleva corriendo, Business Analysis, bla, bla, bla. Está muy bien. A ver, esto sí que está bien porque tú espías los anuncios que están funcionando. Y las impresiones que tienen. En fin, está bien. La siguiente parte sería elegir los que a mí me gusten. Este, por ejemplo. Este, y este, y este. ¿Ves? Y con todas las seleccionadas, me voy al paso 3. Y en el paso 3 ya es la categoría. Yo este WordPress es nuevo. Así que no puedo poner ninguna categoría. Y el status lo puedo poner en Publish o en Draft. Si le doy en Draft, pero necesito una categoría. Así que no lo voy a poner ahora. Y ya pondría mis anuncios. Así de sencillo. Esto es Stripe. Un plugin que te deja ver anuncios en Native. Y luego ponerlos tú mismo en tu WordPress. Con el enlace de afiliado que tú quieras. O con el enlace de CPA que a ti te guste. Pero bueno. Eso es lo que hay. Bueno, pues usas el plugin. Asegúrate que no te destroza el sitio. Porque tienes que probarlo antes. Ponlo en un sitio que no tenga absolutamente nada. Pruebalo primero. Yo lo tengo en un sitio web que no uso para nada. Así que solo lo uso para espiar. Pero si tú quieres usarlo para otra cosa. Pues lo puedes usar. Pero asegúrate primero que no se pega con tu WordPress. Con tu versión de WordPress. Y atento. Porque ya van 20 más 47 más 47. Pero si estás en mi lista privada. Tú lo tienes gratis. Gratis para que lo testees. Pero óyeme bien. Ponlo en un WordPress limpio. No pongas en tu WordPress normal. Porque tienes que probar que el plugin sea compatible con el WordPress que tú tienes. Con el PHP que tú tienes. Así que ponlo en uno limpio para que lo pruebes. Veas si te gusta. Y si te gusta. Hombre pues lo usas y lo pones en marcha. Mi lista privada se va a ahorrar ahora mismo 100 dólares. Porque yo le voy a dar el Stripe en su versión FE. La versión del Oto 1 y la versión del Oto 2 completamente gratis. Gratis para mi lista privada. Si estás en mi lista privada. Corre donde ya sabes que está. Todos los freebies. Descárgalo y ponlo en marcha. Y si no estás en mi lista privada. Hombre. Pues suscríbete. No esperes más tiempo. Porque por un pequeñito fin mensual. Tú vas a tener acceso a un montón de plugins. De herramientas. De cosas de marketing. Que nos van a servir para aumentar nuestros ingresos mes a mes. Bueno Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. Que nos enseña. Cómo espiar anuncios nativos. Desde WordPress. Y poder copiarlos. Sin pagar absolutamente nada. De esas carísimas herramientas. Que todo mundo conocemos que existen. Insisto. Si estás en mi lista privada. Correle. Ya sabes dónde. Porque ahí tienes ya el plugin listo para descargar. Y si no estás en mi lista. Aquí abajo te voy a dejar el enlace. Para que te suscribas. Y te ahorres muchos dineritos. Y puedas probar muchísimas herramientas. Sin pagar de más. Marketer. Te envío un abrazo. Te agradezco el tiempo que has tomado para ver este vídeo. Te invito a que te suscribas. A que le des clic a la campanita. Y a que compartas el vídeo. Lo dejamos hasta hoy. Y recuerda Marketer. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.